Eres único y en tu interior llevas más de 20.000 genes y uno solo puede transformarlo todo. Activa tu Gen Ciudadano. Actívalo y maneja tus emociones. Escucha, reflexiona. El Gen Ciudadano se fortalece desde la educación, con tu familia, tus amigos, desde tu interior. El Gen Ciudadano está en ti. Activa tu Gen Ciudadano.